hola a todos y bienvenidos una vez más al canal aquí a poquito de todo donde todos conocemos crecemos y compartimos en esta ocasión es mi deseo compartir con ustedes como voy a hacer el día de hoy mi licuado entonces bueno tengo aquí una taza de quinoa recuerden que esta quinoa no tiene ni sal ni nada la he hervido nada más entonces a mí me gusta mucho la quinoa y se me hizo bien interesante cuando vi un documental acerca de la quinoa y decía que una persona que tenía anemia crónica entonces en 21 días mejoró así tremendamente y solamente porque estuvo comiendo quinoa todos los días por 21 días entonces eso sí que se me hizo interesante le voy a poner fresas y le voy a poner arándanos azules aquí en eeuu en inglés es blue berries y le voy a poner un plátano voy a hacer una dos porciones una para mí y una para mi esposo y también voy a ponerle a colágeno ok y este es el colágeno que yo uso porque me aseguro de que no tenga maíz ok y también le voy a poner canela entonces voy a agregarle agua tú no puedes hacer con leche o con kéfir en esta ocasión lo voy a hacer para mi esposo y para mí y a él no le gustan los lácteos entonces vamos a hacerlo así con agua y bueno entonces licuamos espero que esta desconectada ok 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 por la quinoa y el plátano se ha hecho un poco cremosito entonces aquí está mi licuado para este día y está delicioso a lo mejor para algunos está un tanto simple y quieren agregarle un poco de miel pero para mí con el plátano está suficiente así es de que bueno deseo que esto haya sido una opción para ti para los tuyos es posible hacer nuestros licuados en casa de forma natural y así poder nutrirnos sin tener que estar comprando cosas empaquetadas y bueno hasta aquí me despido de ustedes un fuerte abrazo y sigamos juntos por nuestra meta así tomando decisiones saludables ok bueno un fuerte abrazo dale un like al vídeo compártelo si quieres que alguien se puede beneficiar porque a veces lo único que nos hacen falta son ideas y ver de que es tan fácil desayunar rico y rico y fácil y nutritivo y bueno nos vemos hasta la próxima aquí en poquito de todo donde todos conocemos crecemos y compartimos hasta la próxima mar y castillo bye